La inversión extranjera se referirá a... Cuba eliminó el gravamen de 10% al dólar y amplió su uso para venta de algunos alimentos. El país requiere divisas para enfrentar la crisis generada por la pandemia del nuevo coronavirus. No obstante, no obstante, a la hostilidad que persiste en el gobierno de los Estados Unidos con la implementación de medidas que recrudecen el bloqueo económico contra Cuba, también se ha decidido dejar sin efecto la aplicación del gravamen del 10% a los dólares en efectivos que ingresan al sistema bancario. Desde 2004, la tasa de cambio del dólar recibía una penalización, justificada por el gobierno por la dificultad para operar en esa moneda debido a sanciones. Cuba debió sortear una falta de liquidez y en 2019 inició ventas de electrodomésticos y automóviles en dólares con tarjetas bancarias. A pesar de la alta demanda, los consumidores debían depositar en el banco los dólares que habitualmente reciben vía remesas familiares. Pero con la penalización del 10% por cada dólar, solo entraba 90 centavos en el banco. Con la eliminación del gravamen que rige a partir del 20 de julio, la demanda podría estimularse. Cuba también venderá en dólares algunos alimentos y productos de aseo considerados de alta gama. Hay que reconocer que hay un segmento del mercado con capacidad económica, con solvencia económica, hay una demanda solvente, así se llama en términos económicos. Está demostrado con las ventas que hemos hecho en divisas de los equipos, de los autos, etc., que hay una demanda que adquiere productos en divisas y hoy el nivel de oferta es cero. La isla continuará la venta de alimentos en las dos monedas que rigen en el sistema, el CUC, que equivale al dólar, y el CUP, cuyo cambio es 24 por un dólar. Pero esto es un sistema de medidas y que está orientado precisamente a eso, a fortalecernos, no solo para resistir, sino también para salir adelante. La Comisión Económica para América Latina prevé una contracción del PIB cubano de 8% en 2020. Como consecuencia de la pandemia, el turismo es el motor económico del país y lleva paralizado cuatro meses. La Comisión Económica para América Latina